Hola amigos de Nippon Car Audio ¿Cómo les va? Mi nombre es Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. Hoy recibimos la grata visita de mi amigo y hermano Edgar quien tiene y es dueño de esta camioneta Subaru XV modelo 2019 hace un tiempo ya hace unos meses tres meses más o menos le instalamos a él un sistema de audio amplificado completo les voy a contar qué es lo que instalamos en esa ocasión él tiene instalada la parte frontal un set de componentes de JL Audio de la línea C3 C3650 en la parte frontal en las puertas posteriores tiene un set de parlantes full rango JL Audio C5 C650X aquí podemos ver el crossover en ese tiempo le hicimos el tratamiento con Ballistic es el material con que nosotros trabajamos bueno aún continuamos trabajando ahora tenemos dos variedades tenemos Ballistic que tiene el butilo y el aluminio que son dos capas y ahora también estamos trabajando con SOMMAT que son de tres capas butilo aluminio y foam entonces eso es el material premium bueno C3 adelante componentes C5 C650X atrás y miren el subwoofer que tiene atrás es un CS112TW3 diseñado y fabricado en Estados Unidos un super subwoofer plano miren ustedes es un subwoofer plano con caja y diseño original todo este sistema está instalado al equipo original a través de un amplificador este es el radio original miren ustedes radio original Subaru XV 2019 y aquí tenemos el espectacular amplificador XD 1005 este es un amplificador de cinco canales de la línea XD modelo 1005 para el sistema aquí tenemos los dos componentes 1 y 2 canal 1 y 2 C3 canal 4 3 y 4 para los C5 y el quinto canal para el subwoofer que les he mostrado suena muy bien tiene tratamiento acústico tiene componentes tiene un buen amplificador sin embargo la calidad del equipo no es la óptima no es la ideal entonces él quiere mejorar aún más el sonido de su vehículo y bien lo que vamos a hacer es instalar el procesador digital de señal de GELIS DSP.3 8 canales de procesamiento vamos a agregar a este sistema es decir la señal de este equipo original va a ingresar aquí la vamos a procesar vamos a hacer ecualización alineación de tiempo vamos a hacer un montón de herramientas que tiene este procesador para mejorar aún más la calidad antes de que ingrese al amplificador no contento con eso él va a instalar vamos a agregar a este procesador el módulo el GEDBT que es un módulo de bluetooth con protocolo aptx esto nos va a dar una calidad de señal una calidad de sonido sin pérdida de calidad sin pérdida de señal hi-res entonces esto va a integrarse vamos a integrarlo aquí al procesador y él directamente se va a conectar a la tarjeta bluetooth y esta tarjeta bluetooth como está integrada al procesador no va a haber esa pérdida es decir lo que vamos a evitar es que el bluetooth el teléfono que tenga la música evitar que pase por el equipo lo que va a ir es va a ir directamente a la tarjeta de bluetooth aptx y de aquí al procesador y luego al amplificador evitamos así esa caída esa pérdida de señales a recorrido del radio y así vamos a obtener una óptima señal de calidad de sonido además les cuento que para controlar todo esto vamos a instalar el control urc3 de genix este control les voy a explicar un poquito es un control remoto alámbrico tiene un cable el cual vamos a colocarlo en algún lugar que le sea fácil a mi amigo Edgar y con este control vamos a controlar el nivel general del volumen de todo el sistema y con este control vamos a controlar el nivel del subwoofer y este control o este switch va a poder variar entre una ecualización y otro tipo de ecualización ahora principalmente para qué sirve esto me gusta mucho porque el control 2 yo lo puedo programar para controlar el nivel del subwoofer no todas las canciones tienen el mismo nivel de graves algunas tienen más otras tienen menos Edgar con esto él va a poder agregar cuando le sea necesario y él va a poder quitar va a poder disminuir atenuar las señales graves cuando lo tengan muy exagerado bien eso es lo que vamos a integrar y bueno pues no en ese tiempo no teníamos los Sunway las tiras de espuma de celda cerrada que son estas de aquí esto vamos a colocar ahora aquí y vamos a hacer esto lo vamos a poner bonito vamos a pegarlo y esto va a crear un deflector toda la energía toda la capacidad de potencia las ondas sonoras van a ir dirigidas al interior de la cabina evitando así que éstas se pierdan en el panel o en el tapiz eso genera un deflector un efecto de esto que va a hacer que toda la intensidad llegue al interior de la cabina bien amigos esto es lo que vamos a hacer en esta Subaru XV moderno 2019 al cual ya tiene un sistema amplificado completo en hotline suena bien suena muy bien ustedes lo voy a poner el link del video que publicamos en ese entonces esta camioneta pero ahora va a sonar espectacularmente mejor bien algunas imágenes de todo el proceso de instalación y luego la prueba de sonido no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!